Hola amigos de Mequisun Onboard, estamos aquí en Francia, hoy debuta mi debut en el europeo y bueno, la mañana ha empezado bien, el circuito me ha gustado mucho y he podido hacer el 9 de mi grupo la salida de la manga no ha ido muy bien, un piloto ha caído delante mía y me he quedado el 33 a las primeras vueltas he tenido que remontar mucho, había muchas caídas, era muy difícil pero bueno, después he podido ir remontando, he cogido un ritmo bastante bueno y he acabado el 15